Muy bueno, muy sufrido, muy sufrido, pero con Dios pudimos ganar la figura, porque está ruido. ¡Bien frito, bien frito! ¡Color rojo! ¡Color rojo! La verdad, muy duro. Desde el principio, el árbitro que nos expulsó Alex fue demasiado duro para nosotros, la verdad. Sufrimos todo el partido, pero lo que es el América, el aguante. Si no, no es el hombre, no es el América. ¡Le ganamos! ¡Tienen la nalga pelada! ¡Ya lo veníamos! ¡Venga, mejor dicho! ¡Eso está dicho! ¡Malo hablado! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Excelente la América! ¡Muy bien! ¿La figura? ¡Darvin! ¡Colorado el quitero! ¡No boas! ¡No boas! ¡No boas! ¡Granda América! ¡Así vamos a ser campeones! ¡Vamos! ¡Granda América! ¡Excelente partido! ¡Se ven! ¡Eso está! ¡Es América! ¡Excelente partido! eso es América, pero tenemos los tres puntos América, papá excelente partido excelente partido excelente partido y vamos a ser así para que seamos los mejores y campeón hola al final no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no vamos Para mí la figura fue Andrade, o sea, de palo duro a trae y creo que ahí estuvo la clave del partido, que nos supimos defender bien, o sea, primera vez que llegué al estadio y no iba a ganar. Un sentimiento único, cosas que llegan en el corazón, América, la pasión del pueblo. América, lo mejor del mundo, te amo, jugamos un partido espectacular. América partió a un partido, va consolidando, papá, cuando tenemos que jugar con ambos. Grande América, papá, arriba en la cima. Papá, nos movió el árbitro, pero luego estaba de último hembro, tocó el recurso de mochar al delantero, para que no fuera a empatar. ¿Y por qué? No, porque nos sacó a las que tenían que hará ellos para anotarnos. Ahí tuvo unos errorcitos, pero vamos bien. ¿Cómo le pareció el partido? Muy bien, todo bien, todos los jugadores, bien. Desde acá le mando un saludo a mi papá, que está en Brasil, que viva la América. ¡Viva la América! La figura, el arquero. ¿Para qué? ¿Cuánto chapó? No, pues aquí no te alcanza a contar. Que viva, que viva la América y que gane mucho más. Oh, qué bueno, América, acá va a ir jugando bien, sobre todo más que todo, en lo que es, no, 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 el equipo, el equipo completo. Y, no, ese árbitro, ese árbitro sí deja mucho que desear. Hay que analizar a la comisión porque el árbitro va a ser malo, para quemarlo. Aguata rojo. Pues no me gustó el árbitro. Mucha trampa. Mucha trampa con los bolsados. Sí, fue mucha trampa, sí. Pero, pero ganamos, que es lo mejor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hemos ganado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La América ha sufrido, la expulsión no hizo dar muy mal, pero bueno, se logró el resultado. Y muy bien, pero muchos que lo dejaron todo. Dios mío, señor, ¿cómo? Hermano, vean. A mí me parece que no le voy a responder lo que digo. Me escucha, debemos dejar de quemar tiempo, dejar de hacer esas vainas de que, como que asustados. Hombre, nosotros no somos un equipo que se asusta. O sea, que pase, América, nosotros no nos asustamos, no agarramos el valor, lo tenemos. Hombre, jugamos con el valor con personalidad. Me parece que mucho, mucho tiene que hacer sin más cuantas prácticas más, hermano. Pero, bueno, la gran mayoría empezamos excelente y íbamos para adelante. No, 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 o sea, estoy feliz, estamos felices. Pues mantuvimos el resultado, que era lo importante, con un hombre menos. 15 minutos, fue difícil. No, la figura para mí, pues, tiene esos errores, por supuesto, por arriba. Pero, si no ataja lo que atajó, de repente, si vamos hablando de otras cosas felices. Felicitaciones a Guimarães y a todo el equipo entero. No me dejamos que me de Guimarães. Hay gente que le gustó a mí, no. Un equipo grande como la América no puede mirar en su estadio a terminar colgado los palos defendientes. Yo pienso que no me gustaron los cambios que hizo, no me gustó el planteamiento. Yo pienso que con jugadores en la cancha que tenía, había que armar una figura diferente. Y ahí hemos podido dar mejor espetáculo y jugar mejor. Facundo. Facundo Suárez. Estás viendo Furia Roja. El programa de los hinchas de la América.